Top de las mejores skins del 2023 en CODMOVIL En este año tuvimos muchas skins buenas, no solamente de pago sino también gratuitas Así que aquí les traemos este top y ya sabes que si tú no ves tu skin favorita la puedes dejar en los comentarios Comenzamos con esta LK24 que mira nada más que chulada amiguitos míos Parece bañada en oro y aparte con unos pinches diamantitos de color moradito Que solamente el hijo de un diputado le podría regalar a su prometida Este LK24 sorprendentemente formó parte de un pase de batalla allá en la primer temporada de este año 2023 Y lo mejor de todo es que tenía una mira de hierro muy pero muy limpia Aquí estarán viendo la comparativa de la mira de hierro de esta LK24 que está hermosísima Comparada con una LK24 convencional toda pedorra y si se nota mucho la diferencia honestamente Así que sin duda uno de los mejores diseños que tuvimos en este 2023 Después le sigue este M13 legendaria junto con también la personaje que venía en esa ruleta Ya que ambos diseños están bastante coquetones Lo mejor de este M13 es que tenía la fecha en la cual tú jugaste por primera vez el conmovilito Lo cual obviamente siempre la melancolía es un factor que va a vender en absolutamente todos los aspectos Después saltamos hasta la temporada 3 en donde llegó la primer mítica de este año 2023 Que fue la QQ9 Esta skin sin duda alguna amiguitos míos luce bastante elegante y muy bonita Con todos los colores y pues toda su anatomía Está chiquita pero pues está bastante coquetona Yo le miro puros puntos positivos a esta madre Ya que pues es una QQ que siempre ha sido chida Siempre ha estado meta Tiene una mira de hierro muy limpia Igualmente su inspección de armas está bastante chida Y también la forma en la que recarga Pero como no todo debe ser ruletas Nos saltamos al pase de batalla de esa misma temporada 3 En donde tuvimos a este personaje llamado Stitch El cual en mi opinión está bastante cool Tiene un buen diseño Creo que parecería un personaje de ruleta o de caja de suministro sin problema alguno Pero afortunadamente en esta temporada lo pudimos obtener de manera muy sencilla Ya que estuvo dentro de un pasecito de batalla Y luego para finalizar esta temporada 3 También tuvimos una skin de la AMAX legendaria Que honestamente se ve sensacional Esta skin podría ser incluso de rareza legacy O hasta tal vez un poquito mítica si le agregaran uno que otro efecto evolutivo Pero bueno se quedó en skin legendaria Y creo que luce sensacional Además el personaje con el que vino pues también estaba bastante chido Y encaja muy bien con la temática de la ermita A mi me gustó bastante Y de eso pasamos directamente a la temporada 4 En donde llegó una personaje legendaria Que sin duda alguna todas las personas querían Y se trata obviamente de la mantarraya Una skin que sin duda alguna está muy chula La veas por donde la veas Y que todo el diseño se ve muy elegante Algunas personas incluso están diciendo Que esta mantarraya de rareza legendaria Está muchísimo mejor que la siren mítica Que vamos a tener en esta temporada Igualmente en esa temporada 4 Tuvimos un pase de batalla bastante llamativo Ya que venía una skin del Reaper wey Que no te pases de lanza O sea no sé de dónde sacaron este diseño Pero les quedó sensacional Y yo cuando lo vi No me esperé que viniera en pase de batalla ni de pedo Porque lo vi muy chido Y al final de cuentas se confirmó Que si iba a venir en pase Y pues nada yo quedé bastante contento Además en ese mismo pase Tuvimos un skin de la dama Que pues se ve skin tríjar O sea yo le veo esta skin a un wey Y pienso que es un vato que si se saca nook En cada partida con pura pistolita Pero como no todos son skins de apagos Amiguito mío Vamos con la primera skin gratuita Que para mí entra dentro de este top Y es la skin de modo rank De la temporada 5 y la temporada 6 Que realmente viene siendo la temporada 3 de modo rank Y se trata del Gunzo Este Gunzo amiguito amigos Pues no hay que decir nada O sea no necesita presentación Es la skin del payasito que todos conocemos Adecuado con uno que otro holograma de modo rank Y todo el rollo Y pues se ve muy facherito el jovenazo Ve nomás esa sonrisota que te contagia de alegría Y que además se conseguía muy fácil Solamente tenías que llegar a Gran Maestro Y Tantan era tuyo permanentemente Un personaje que ha estado mucho mejor que varios Que inclusive tuvimos en ruleta Y en esa misma temporada 5 Ocurrió un fenómeno Que casi no se suele ver Y es que los del Cotsito Incrementaron a 300 Los niveles de los jugadores Y con ello En cada cierto nivel Estuvieron dando skins de materia oscura Unas skins que están Muy pero muy bonitas Y de las cuales algunas Incluso han llegado a estar En caja de suministros Pero ahorita ya las podríamos conseguir de forma gratuita Simplemente jugando Y subiendo de nivel Así de fácil Y la cerecita del pastel Fue que en esa misma temporada 5 Llegó la farmítica Que esta si se pasa donde lanza Porque le hicieron un diseño Como si fuera una espada wey Y pues se veía muy pero muy épica Bueno que chingados digo épica Se veía legendaria wey Bueno que es legendaria Se veía mítica Como es su rareza Además también el personaje Que le estuvo acompañando Uy 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 Chula de personaje Para chuparse los deditos De las patuelas Pero si de chuparse los dedos Y otras cosas hablamos Para eso está El templario mítico Que llegó en la temporada 6 Junto con su PP19 Bison legendaria Que encajaba a la perfección Y ambos diseños Estaban de no te pases De lanza eh Muy pero muy buenardos Había mucha expectativa Respecto al templario mítico Porque sería el segundo personaje De esta rareza En llegar al juego Después del espectre Y muchos temiamos Que tal vez no cumplieran Nuestras ilusiones Pero al final Creo que La rebasó Incluso Un personaje chulísimo Lo veas donde lo veas Y que aparte Estrenó El tema De los remates Y en esa misma temporada 6 Tuvimos Una de las mejores Recompensas A ratitas Que ha dado El pinche Cotzito Codo A lo largo De este año Y fue Esta manta raya Muy bonita En un diseño Base Porque realmente Ese es su diseño Solamente que con otros Colorcitos Y se podría obtener A lo largo De un evento Temático De esa temporada Muy facilito Como pueden ver Esta hermosisima Y creo que sin duda Tanto para los nuevos Como para los viejos Seguidores Ha sido Una de las mejores Recompensas De este año Y que mejor Recompensa Que una skin De Ghost Totalmente gratis Como la que dieron En la temporada 8 Con este Ghost De aniversario Y es que La saga De Call of Duty Esta cumpliendo años Y le dieron Prácticamente A todos los usuarios Que iniciaron sesión Este skin Sasa Dentro del Cosmovilito Que tiene un diseño Simple Pero muy chido Porque se trata De Ghost Y obviamente Este wey Con la ropita Que se hace Se va a ver Con madre Y en esa misma Temporada 8 Hay que destacar La única caja Que para mi Entra dentro De este top Y es donde venía Esta Portonova Hipersonic Que en mi opinión Es una skin Muy pero muy Perra O sea la verdad Es que el diseño Si se lucieron Bastante Creo que de hecho Ya había estado Anteriormente En Warzone Y pues la trajeron Aquí al Conmovilito Yo la iba yo a girar Y lamentablemente Se me pasó Así que no Pude obtenerla Pero sin duda alguna Creo que se me hace También de las mejores Skins Que metieron En este año Y también Una de las mejores Skins Y yo creo que De las más creativas De este 2023 Es esta skin Del gatito Que no te pase Yo cuando la vi Dije Esto se me hace Que no va a llegar Va a quedar Solamente en China Y afortunadamente Si llegó A la versión global Todos pudimos Obtenerla En su ruleta En la cual venía Junto con una Locus Igualmente Muy chula Pero yo creo Que aquí El que se robó Todas las miradas Fue la skin De este brother Que es un gatito Fino Un gatito Elegante Para conquistar En cualquier época Como un galán De telenovela A mi me gustó Muchísimo Y ojalá Hagan más diseños Pues así de curiositos Ya casi por último Nos pasamos Directamente A todo el pase De la temporada 9 De este año Que en mi opinión Fue de los mejores Que recibimos Ya que si Todos los personajes Que añadieron En este pase De batalla Están Muy buenos Ninguno Se queda corto Todos tienen Diseños Muy facheritos Diseños Que bien pudiera Ser de ruletas Y aparte Diseños Que encajaban Perfectamente Con la temática De esa temporada Yo lo veo Casi casi Perfecto Ahí las skins De las armas Medio fallaron Un poquito Pero en cuanto A skins De personajes Está maravilloso Ese pase De batalla Y por último Obviamente No hay que olvidar El diseño De la DRH Legendaria Que fue Totalmente Gratis Y que a partir De esta temporada En la que estamos Muchos ya pudieron Obtener Gracias a estar Llegando a leyenda En las temporadas Pasadas Había mucha Expectativa Respecto a esta skin Legendaria Muchos weyes Aún seguían Dudando De si se iban A regalar Una skin O no Pero si amiguitos Míos Hay que confiar Chingada madre Si la estuvieron dando Y aparte El diseño Estuvo genial A mi me encantó Para hacer una skin Gratuita Yo me imaginaba Algo peorcito Para ser honestos Pero creo que Los del Cotsito Si se rifaron Con este diseño Y pues Este aplaudirse ¿No? Porque todos La pueden obtener Siempre y cuando Nos hayan hecho caso Desde hace meses Y hayan estado Llegando a leyenda Cuando se los deseamos Pero bueno Amiguitos Amigos Por mi parte Eso es todo Ya saben Que pueden dejar En los comentarios Su propio listado Tampoco olviden Abrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando Salga mi libro Lo puedan comprar Y sin más Que añadir Yo me paso A retirar Coman frutas Y verduras Y tomen Mucha agua Adiós